No responde ni el teléfono Ella ya ni me responde los textos No sé ni cómo pero se olvidó Bebecita necesito tu texto ¿Qué pasó que no te veo? Ni hasta aquí a los treleos Me juegas con la mente y me mareo Soy preso y de tu cuerpo soy un reo ¿Qué pasa que no te veo? Ni hasta aquí a los treleos Me juegas con la mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel soy un reo Baby nada impide amarte Pero todo impide olvidarte Yo solo quiero tu cuerpo encima de mi baby pa' guayarte Los recuerdos nunca se olvidan Y tú eres la mujer de mi vida Baby yo amo todo de ti Pero siempre voy a odiarla despedida Y tú te fuiste con otro cabrón Y yo casándolo Y yo casándolo Buscándolo Me paso escuchando a mi mente Me paso escuchando a vapor y soy peor Odiándolo Y en mi mente matándolo Uah Uah Que paso que no te veo Y hasta aquí a los treleos Me juegas con la mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel soy un reo Otro día que me desperté sin ti Como un loco porque tú no estás aquí Lo que prometí Soporto a mi madre que no cumplí Pa' comerte entero tengo a todos los team Mi corazón te busca y parece le hiciste un rip Uah Perdona por las veces que fingí Pero fuiste tú la que me gustaste a mí Yeah Que trato no entiendo que fue lo que te paso Dime si fue que otro tu corazón me rojo Te enamoro Ahora me toca olvidarte Pero tu recuerdo me sigue a todas partes Uah Que paso que no te veo Y hasta aquí a los treleos Me juegas con la mente y me mareo Soy preso y de tu cuerpo soy un reo Y hasta aquí a los treleos Y hasta aquí a los treleos Y hasta aquí a los treleos Me juegas con la mente y me mareo O mareo Estoy preso de tu cárcel soy un reo Uah Uah Anuel Quiero hasta la muerte oíste bebé Para ahí me cajas ver Caral Los intocables, los illuminati, oíste, baby Esto es la O, bebé Meray me Q Meray me King Daddy, meray me Fabian Uh-ah, uh-ah Uh-ah, uh-ah Oh-ah Eh-eh Oh-ah Eh-eh 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 Eh-eh